Me lo vas a estrenar papi, le doy una vuelta, mire, mire, mire No, parce, usted se estresa mucho, mire No, no, no es que se va a estresar en esta nada Parce, recuerde, sin estresarse Esta nada de esto es una terapia Un gusto Que no cae, ok, hijo de puta Móvete pues, piro Parce, cálmese ¿Qué le salió el pase en un ochito, ok? Parce, pilas con ese hueco, güey ¡Ay, qué fue eso, hombre! ¡Ay, qué va, papi, me relaja! Uy, qué hueco Me da mucha risa, gracias, hijo de puta Parce, ¿y qué tal está el audio? ¡No, es que me estresa! ¡No me gusta! ¿Qué pasa, qué pasa? No, gasolina Usted no tiene de 10 mil que me preste ahí No traje billetera ¡Ah, directo, güey! ¡Wey! ¡Actualízate! Parce, pero si ve que usted sí se estresa No, papi, uno en esta nada es relajadito Por fin ¡Ay, no, pues toca darle la vida! Parce, tranquilo, tranquilo ¡Qué memeo! ¿Papi, qué día es hoy? Martes Uy, voy en pico y placa y no me había dado cuenta ¡No, papi, papi, papi! Ay, mira, estos patos atoran Aprendiendo a manejar ahí en medio de la vida ¿Ves que nos vamos a dar o qué? ¡Ey, parce! Vaya prendiendo el carro No, madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está con la rancha al lado para este piro ¡Venga, venga! ¡Ay, mira! ¡No, ahora se le hundieron las luces a esta carcacha! ¡No! A mí nunca me ha gustado manejar Porque me estresó mucho Yo no quería tanto, parce ¡Tranquilo!